Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. El día de hoy les traigo un super mega haul de Zara. Este es un haul masivo. Cada año lo hago. Creo que es el segundo año consecutivo en que hago este haul porque esta es mi temporada favorita. Otoño para mí es mi temporada favorita. Y el año pasado lo hice de $20,000 pesos. Y este año, no sé si fueron más cosas o subió de precio, pero fue de $30,000. Estoy súper emocionada. Aquí voy a empezar de chica grande. Creo que ya sé qué es esto. Con un cuchillo voy a abrir las cajas. Me encanta que ya no da esos plasticotes, ya nada más te cierran la cajita con tape y listo. Y se me hace súper cool para el medio ambiente. Y sí es lo que imaginé. Vamos a ver. Me moría de ganas por estos súper hermosos botines. Vean nada más qué chidos están. Creo que me van a quedar un poco grandes. A ver. Me costaron un poquito sobre el pecho, ¿no? Les voy a caer de una. Oh, perfecto. Y amigos, ¿sabes qué les parecen estos? Porque son rojos y a veces pueden verse un poquito... No sé. Estos me costaron $2,500 y es porque son de piel. Yo los pedí para estalearlos con este vestidito blanco y negro. Creo que se van a ver súper cool. Ya les estaré mostrando fotos en mi Instagram de cómo se ven las prendas, pero vean qué hermoso vestido. Me encantó. Se había agotado y después me chequé en la página y ya había regresado. Ya ven que ya tiene esa novedad de que puedes guardar las prendas que te van gustando. Entonces, este me costó $799 y yo lo pedí en talla XS. Vamos a abrir la segunda caja. Para mí, Zara es en esta temporada donde saca sus mejores prendas. Vamos a ver. Vean qué belletona. Wow. Ya me vi con esta. Ya me vi. Esta la agarré en talla S, hay XS, pero creo que chamarras me gustan más en S que tan apretadas. Y esta me costó $1,299. Es de tipo borreguito y trae un poquito de denim aquí en las bolsitas. Se ve súper bonita. Wow. Me encanta. También pedí otras botitas que me encantaron. Fueron estas en blanco. Yo tengo unas blancas, pero son ochenteras de esas que tienen el frente cuadrado y el tacón igualmente cuadrado. Estas son picuitas y vean qué divinas están en blanco. Se las vi a una Blockerts y las estaleo súper bien. Yo todos mis zapatos, soy 4,5 y los pido en talla 38. Y estas me costaron $1,800. También me moría de ganas por estos zapatitos que los vi mucho y tenían la curiosidad de cómo se ven puestos. Igual los pedí en talla 38. Son como tipo botita, pero destapados de atrás. No tienen talonera y vamos a ver qué tal se ven puestos. La piel en estos tres zapatos se ve súper fina, súper bonita. La cosa es que estén cómodos porque usualmente los zapatos de Sara son un poquito incómodos. Estos me costaron $1,700. Me moría de ganas por esta chamarrita. Les cuento que cada año me compro una chamarra padre. El año pasado me compré una negra. Si no han visto mi haul de otoño del año pasado, se los dejo por aquí. Me compré una negra casi idéntica a esta. Y ahora sacaron esta en blanca. Pero la otra es como de gamusa. Esta es piel y está súper divina. Yo la pedí en XS y creo que está bien. A ver si no me quedo un poco corta de aquí. Si no, la pasaría a S. Esta me costó $2,200. La trae como borrellito. Aquí es totalmente blanca. Creo que se ve súper cool. Cuando quieras verte como high ends, como cara, como diva, usa todo blanco. Y vas a ver como ¡pum! Se ve súper stylish, súper bien. El blanco es como muy top. Me encantó. Y creo que sí vale el precio. Estas chamarras son siempre un poquito más caras de lo normal. La siguiente que me enamoró fue esta blusita. Que vean, es de jaguares. Es un verde muy bonito. No es verde militar, pero es un verde como mate. No sé, no sé qué verde es. Pero vean qué bella. Yo me la imagino con todos mis collares. Que se va a ver súper bonita. Yo la agarré en S. También hay XS. Pero me gusta como que estén más guanguitas. A veces. A veces me gusta andar más apretada. Esta me costó $499. Precio regular. Súper bien. Es como de seda. Como ese tipo satinado. No de seda, pero tela satinadita. Pedí muchos suéteres y vestidos. Entonces voy a proseguir con la siguiente chamarrita. Que fue esta. Vean qué bonita está. Tenía ganas como de una chamarra de piel. No sé si esta me quedé cropped. Pero ya tengo una larguita. Y ahora que ya está cropped para mis vestidos. Porque me encanta usar vestidos en otoño. Pero como ya hace más brillito, combinarlos con chamarras de piel es un plus. O sea, se ven súper padres. Entonces yo pedí esta. Esperando que me quede cropped. Ya que me la calé. Me costó $999. Y la pedí en la talla XS. Y creo que está bastante bien. Es normal. Trae su cinturón aquí abajo. Como todas. Es como un tipo biker. Como motociclista. Y súper bonita. De siguiente pedí este suétercito. Porque sus mangas me llamaron la atención. Son como cuadraditas. No sé si vean. Y el tono verde. Ahorita me está llamando mucho la atención en verde. No sé por qué. Yo lo pedí en talla M creo. Sí, en M. Porque me gusta que los suéteres me queden más flojitos de lo normal. Este me costó $799. Después pedí este también. Que es un suéter de rayas. Pero este ya es oversize. No sé por qué. Pero a mí siempre me han llamado mucho la atención los suéteres de rayas. Y nunca habéis encontrado el ideal para mí. Y este me encantó porque es oversize. Y las manguitas caen hasta abajo. Son como tipo mariposa. Pero no tanto. Este me costó $799. Yo lo pedí en talla S. Porque como les comento es oversize. Y creo que un M ya me iba a quedar muy muy grande. El siguiente que también me encantó. Fue este. Que trae dos bolsitas. Como de tela. Este es azul marino. Y vean que bonito está. Trae cuello de tortuga. Lo pedí en talla S. Y me costó igual $799. Que es el precio promedio de los suéteres en Zara. Y wow. Me encanta. Me encanta este azul. Ay. Pedí estas falditas de piel. Porque como saben en esta temporada. El bling bling. O sea lentejuela. Y la piel viene muchísimo. Y tenía ganas de unas falditas. Lizaditas. Pero. Pero estas están medio raras. No sé si se alcanza a ver en la cámara. No sé si porque venían mal dobladas. Ay. Pero me encanta que estén abiertas. Pues ya puestas a ver qué tal se ven. No es como súper de piel. Es como entre tela y piel. Como medio satinadas. No sé. Ya que me las ponga. Veré qué tal. A simple vista. Soy sincera. No me gustaron. Usualmente la ropa de Zara. Llega planchadita. Y no sé si esto. Por el doble se hizo feo. Así que lo voy a dejar como expandidito. Para ver si se le quita. El único pero es que se están deshaciendo los plisaditos. Y pues la idea es que se vea plisado bonito. Yo la agarré en XS. Y me costó igual $799. Me gusta que tiene esto. Entonces lo puedes ajustar mucho a la cintura. Vean este qué precioso. Es como un tono. Lavanda. Es un hoodie. Me costó $799. Yo lo agarré en talla M. Porque se veía como muy chiquito. Y creo que sí. Qué bueno que lo agarré en M. Porque sí me iba a llegar muy chiquito. Y como les comento. Me gusta que estén grandes. Pero vean qué bonito tono. O sea, lavandita fresco. Está ligero. La tela se siente súper bonita. Súper bien. Me gusta bastante. Ya hay que ver cómo se ve puesto. Voy a proseguir con tres vestidos. Creo. Este que le traía muchas ganas. Y se agotó. Y volvió a salir. Y se me volvió a agotar. Había un vestido hermoso. Que no lo alcancé. Era de... Olanes con puntitos negros. Y era como beige. Ay, no. Estaba hermoso. Pero bueno. No lo alcancé. Pero igual este me encantó. Porque creo que lo puedo usar con botas medio rocker. Y también con zapatitos o botas. Este tipo de vestidos me encanta. Con botas arriba de la rodilla. O sea, que no se ve nada de piel. Me encanta. Este es como de puntitos. Trae su cinturón. Y es midi. Abajo trae como uno lancito. Y se ve muy coqueto. El siguiente vestido es este. Yo tengo uno casi igual. En rojo con bolitas blancas. Pero este ya es verde con bolitas negras. Y ven qué hermoso. Este me lo imagino con un cinturón igual. Súper padre. Con unas botas. Creo que este trae una abiertita. Que lo hace ver muy couture. Muy bonito. Me encanta. El siguiente vestido. Que también me encantaría. Este yo lo combinaría con la chamarrita de piel. Ay, me encanta. Este también. Todo lo he pedido en XS. Y este es S porque no hay XS. Pero este está súper bonito. Igual midi. Me gustan mucho estos tonos en azul. Lo puedo usar tanto en verano. Como ahorita que ya se viene ese otoño-invierno. Entonces está muy padre. Esta blusita también, vean. Está súper bonita. Es como un suetercito. Pero muy, muy ligero. Trae una abiertita aquí. Para mostrar un poquito de piel. Y creo que también se ve muy padre. Esta es edición especial. Me costó $599. Ay, creo que no les he dicho el precio de los otros. Bueno, creo que los vestidos me han costado $899. Los tres. Y está $599. Pero también está muy bonito. Les digo que estoy mucho en lo verde. Este ya es otro verde. Y es un body. No me había percatado, pero es un body. Ese es súper bonito. Otro sueter también súper similar es este blanquito. Vean qué couture está. O sea, no tiene una manga. Es de cuello de tortuga, igual que el verde. Y trae manga hasta abajo. O sea, vean qué bonito está. Me encantó este. Este no es body. Este ya es como un poquito como crop top. Porque no baja mucho. También este otro suetercito. Que yo tengo uno muy similar. Una blusita muy similar en manga corta. Igual a esta en rojo. Pero me gusta mucho que tenga estos botoncitos. Que sea azul marino. Se me hace muy top. Se ve muy bonita. Como para el día a día. Para estallarla con un pantalón de vestir. No sé. Se me hace muy, muy padre. Otra blusita que me encantó fue esta. No sé si ustedes vieron una que estaba nude. Igual a esta. Un poquito más larga. Esta es cropped. Me encantó. No la pude conseguir. La busqué en tiendas. Ya no estaba... No la pude conseguir. Pero cuando vi esta, me enamoré. A mí me gustaría usarla con un top abajo negro. Como este que traigo ahorita. Y ya esta es como para darle un toque a tu look. Y no traerla así sin nada, obviamente. También vean este top. Qué hermoso. Es recto de aquí. Con sus manguitas. Como con holancitos. Las manguitas traen como lunarcitos. Súper bonita. Esta es cropped up igual. Estoy mucho en lo negro ahorita. Creo que es la temporada que me hace creer más y más negro. No sé. Y también esta rosa que ya le traía ganas desde cuando. Esta está en azul y creo que en verde. A mí me gustó en rosa. Creo que es para el día a día. Súper bonita. Creo que no les he dado precios de las otras. Esta es XS. Todo es en XS. Y esta me costó $6.99. Pero vean qué bonita. Voy a tratar de dejarles todos los links de las prendas aquí abajito en mi cajita de información. Esta me super encantó. Me voy a seguir con ya lo último que son unos, dos, tres pares de pantalones. Primero me voy a ir. Creo que me va a quedar grande esto. Pero vean qué padres están. Estos pantalones de piel. Yo los tomé en XS. Me costaron $6.99. Y no lo puedo creer. Están padrísimos. O sea, me encantaron. Ya puestos a ver qué tal se ven. Pero son totalmente de piel sintética. Tiene como un dobladito aquí abajo. Cae tipo mom jeans. Y de aquí está como... Le puedes meter un cinturón y está como agarradito. O sea, tiene elástico. Igual trae su botón, su cierre. Hay como un pantalón normal, pero de piel. No son leggings. La cosa es que me quedé lo veo un poquito grande. El siguiente fue este. Que a mí los pantalones negros no me gustan mucho. Porque a la primera lavada ya parecen viejos. Se despintan. Pero vi este. Que es como de una tela. Creo que se les llama encerados. Este es high rise. Y es negro, pero enceradito. O sea, no se despintan. Se ve súper bonito. No sé si lo alcanzan a ver. Es como un satinado. Y este lo veo chiquito. Este lo agarré en talla 24. Y me costó 6.99. Espero me quede. Pero no. Creo que no me va a quedar. Lo veo muy pequeño. Aunque sí es un poquito stretch. A ver qué. Y pues cae hasta el tobillito. Esa es la cintura. Y es skinny. Por último, antes de mostrarles unos cinturoncitos. También compré este negro. Que es tipo mom jeans. Que también lo veo enorme. Lo agarré en XS. 24 mexicano. Custó 6.99. Y es como muy enorme. Y no me gusta la verdad. A simple vista no me gusta. Pero este es denim. Y cae como guanguito. Y está dobladito. Cae como al tobillito. Les voy a enseñar. Ahora sí. Por último, último. Uno, dos, tres cinturones. Voy a empezar por este. Me gusta. Este, todos me costaron $449, creo yo. Yo los compro en la talla 80. Que es la más pequeña. Pero es de metal en frente. Y ya nada más de piel atrás. Trae dos de estas de metal. Y se agarra. Es el dorado. No sé puesto ya qué tal. Pero no tiene para amarrarse. No sé qué onda aquí. Next. El siguiente fue este. Vean qué bonito está. Trae como Swarovski. Es el primer cinturón que compro en plata. Todos son dorados. Pero vean qué bonito está. Es de terciopelo. Súper, súper bonito. Vean este Swarovski. Creo que se vea. Muy bonito. Yo soy mucho cinturón. Creo que un cinturón te eleva mucho la outfit. Y por último, este otro que, wow, está... Está pesado. Es de puro metal. Como una cadenita todo. Súper hermosísimo. Me encantó. Me encantó. Está súper pesado. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Déjenme sus comentarios. Qué les gustó más. Qué no. Qué me recomendarían que comprara para esta temporada. Recuerden que estos videos son anuales. No es como que ustedes tengan que comprar todo lo que les muestro. O sea, yo los hago cada año. Con la finalidad de mostrarles lo más nuevo. Lo que a mí más me gusta. No olviden que si les gustó el video le pueden dar manitas arriba. Suscribirse a mi canal. Y prender la campanita de notificaciones para que les lleguen siempre que suba un nuevo video. Los quiero un montón y nos vemos en el siguiente. Bye.